presentamos entrevista bueno vamos a saludar en este momento el coronel Diego Barriga jefe de reclutamiento de la policía nacional y esta es una entrevista muy importante sobre todo para los jóvenes ecuatorianos hombres y mujeres que quieren seguir esta esta carrera tan preciosa pero sacrificada como es el ser policía la policía nacional cumple un rol muy importante en la nación y por supuesto los jóvenes los jóvenes también cumplen un rol preponderante porque son aquellos que se van a formar como nuevos policías por lo menos a los que les gusta decía yo esta profesión esta carrera bienvenido coronel gracias por aceptar la invitación a este diálogo siete mil seiscientas cincuenta y siete nuevos policías serán formados en lo que va a de los seis meses entiendo yo en un en primera instancia seis meses de de formación y previo a hablar habrá el reclutamiento pero quería preguntarle yo en primera instancia para ir desmenuzando este tema que insisto le interesa muchos jóvenes ecuatorianos cómo se va a hacer la la postulación cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento bienvenido coronel buenas tardes nuevamente gracias buenas tardes que gusto poder saludarles por este medio reciba un afectuoso saludo del mando institucional del señor ministro del interior quienes son las personas que están llevando prácticamente a cabo este proceso de postulación como usted lo dijo hace un momento nosotros tenemos un déficit de treinta y seis mil servidores policiales a nivel nacional justamente ese es el objetivo del señor presidente de la república poder abrir las puertas de nuestra institución para que pueda ingresar un numérico mayor al que nosotros teníamos programado lógicamente en los procesos anuales normales que nosotros manejamos por esta razón siete mil seiscientos cincuenta y siete personas van a a ser elegidas para ingresar en este nuevo proceso tomando en cuenta que mil seiscientos cuarenta y cuatro personas ya ingresaron es decir en el anterior sábado en el anterior veintiocho de de mayo de ellos ya ingresaron a nuestras escuelas de formación y ellos ya se encuentran capacitándose para hacer policías y a ese número nosotros le sumamos la siete mil seiscientas cincuenta y siete. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este proceso de selección? Lógicamente tenemos que escoger a las personas que que van a ingresar a la perfección, que no sean personas que tengan vínculos con redes criminales o personas que tengan algún antedicho entre la sociedad. Acá nosotros hacemos una fase de selección. O sea, primerito que no tengan antecedentes delictivos, primerito, básico eso. Desde luego, desde luego, esto viene dentro de las fases que tenemos nosotros porque dan exámenes psicológicos, académicos, acreditación de documentos, exámenes médicos, exámenes físicos, y tiene una fase de confianza, y una fase de confianza donde nosotros utilizamos dispositivos electrónicos como el estrés de voz o el polígrafo para ver si estas personas nos dicen o no la verdad para regresar a nuestra institución. Ya, ahora, las edades, coronel. Perfecto. Quiero que entiendan que este es un proceso abierto en el que nosotros llamamos a los bachilleres de nuestro país, y también estamos llamando a los técnicos y tecnólogos. Este único proceso es para nosotros captar las siete mil seiscientas cincuenta y siete personas. Todas estas personas son para ocupar el cargo de policías nacionales, es decir, ellos se van a graduar en seis meses como policías nacionales, como técnicos operativos, y ellos van a ocupar las plazas que tenemos a nivel nacional. Quiere decir que estas personas no es que van a ocupar las plazas administrativas, sino van a territorio, van a la calle, van a reforzar los procesos de contención que tenemos nosotros para poder parar el ámbito delincuencial que tenemos a nivel nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas personas tienen que inscribirse a partir del día domingo cinco de junio, el domingo cinco de junio, tienen que inscribirse ya en nuestra página de reclutamiento.policia.gov.es. Repito, reclutamiento.policia.gov.es. Vamos a trabajar con el último dígito de nuestra cédula, es decir, a partir del día domingo cinco y lunes seis, se registrarán los dígitos, los últimos dígitos de la cédula, el uno y el dos, el martes siete y miércoles ocho, el dígito tres y cuatro, y así sucesivamente hasta terminar con el último dígito de la cédula, terminar en cero, que lo harán el martes catorce de junio. El miércoles quince de junio nosotros dejamos abierta la plataforma para que todas las personas que no hayan alcanzado a inscribirse en estos días anteriores lo hagan el miércoles quince. Una vez que está inscrito, nosotros hacemos ya la selección de todas estas personas y vamos a dar paso a la postulación. Ahora, coronel, claro, la página web es simplemente para inscribirse, es decir, para la inscripción. Entiendo que es un proceso muy simple a la que tienen que acudir o asistir a través de la página web los aspirantes. Usted ha dicho, luego se hará el proceso de selección, pero yo entiendo que no solamente van a posturar los siete mil seiscientos cincuenta y siete personas. Hemos visto en ocasiones anteriores que hay un gran índice, un gran número de 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 bachilleres, de jóvenes que quieren entrar a las filas de la Policía Nacional. Se me ocurre que en esta ocasión postulen por decirle quince mil personas. ¿Cómo se va a hacer la selección? ¿En base a qué parámetros o qué es lo que se va a priorizar? Son muchos más. Créanme que para las siete mil personas por lo menos vamos a tener nosotros alrededor en las experiencias que hemos tenido, alrededor de veinticinco mil. Claro. Mucho más. Que van a postular por este cupo de siete mil seiscientos cincuenta y siete. Lógicamente esto nosotros hacemos primero de una manera transparente. ¿Qué es lo que hacemos? La primera fase es conectarnos o anclarlo con la plataforma del registro civil para que el registro civil nos diga si con la edad que está establecida. Es decir, para los bachilleros nosotros estamos pidiendo que tengan veintidós años, doce meses, treinta diez. Y para los técnicos y tecnólogos estamos pidiendo que como máximo tengan veinticuatro años, doce meses, treinta diez. No lo decimos nosotros, no es necesario que nos presenten una cédula, no es necesario que nos presenten un documento, sino anclamos la plataforma de policía nacional con la del registro civil y inmediatamente están los datos. Entonces, desde el momento que el postulante pone su cédula nada más, ya le salen el resto de datos que consta en el registro civil. De esa forma transparente es como nosotros hacemos ahora el proceso de selección. Pasan luego a una etapa de las pruebas psicológicas. En las pruebas psicológicas, igualmente, lo que tenemos nosotros es simplemente que están las pruebas psicológicas en menos de treinta segundos. treinta segundos, esa calificación, esa calificación de la prueba psicológica es subida al sistema. El sistema, para que ustedes entiendan, es una plataforma propia de policía nacional que es auditada por Contraloría General del Estado. Entonces, acá no se puede hacer un solo cambio. No puede existir un cambio de notas, no puede ser subir de de estatura, no puede hacer ningún cambio en general. Entonces, de esta forma es como nosotros manejamos transparentemente la selección de las nuevas personas que quieren ingresar a nuestra. Claro, porque precisamente ese fue o ha sido coronel en ocasiones anteriores motivo de reclamos de algunos aspirantes. El tema de precisamente la idoneidad, la transparencia de este proceso. Pero cuánto tiene que ver, por ejemplo, dentro de la calificación, cuánto tiene que ver la capacidad que tienen los aspirantes, es decir, las calificaciones estudiantiles, el rendimiento. ¿Tiene, pesa eso dentro de la de la calificación, coronel? Sí pesa. A ver, vamos a hablar exactamente de los bachilleros. Los bachilleros tienen que tener para este proceso de técnicos operativos una base de 750 en el examen ser bachilleros, que ese es un requisito para poder ingresar a nuestra institución. Entonces, ahí primero existe ya un número de 750 de contacto. Segundo, si es que las personas que quieren entrar a nuestra institución, como pasó en el proceso que nosotros acabamos de concluir. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. A la Escuela Superior de Policía entraron 100 personas, 100 mujeres de policía. De esas 100 mujeres, 48 mujeres eran abanderadas. Diecisiete mujeres pertenecían a las selecciones de atletismo, fútbol, es decir, de cualquier deporte a nivel nacional, a nivel cantonal, a nivel provincial. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ellos tienen puntos extras para poder ubicarse en una mejor antigüedad en comparación al resto de compañeros. Si una persona bachilleros simplemente ingresa, da las pruebas, está apto en las pruebas, pero no tiene méritos, está apto, pero no va a ocupar una nueva, lo hemos dicho, una mejor antigüedad, como lo llamamos nosotros, una mejor ubicación en comparación al resto de compañeros que también están. popular. Pero más bien yo quiero recalcar en el asunto de la idoneidad, en lo que siempre han reclamado las personas, que esto sea un proceso transparente. Así lo hemos llevado en el proceso anterior. Las mismas personas que pasaron el proceso son quienes están argumentando estas redes sociales. No es necesario poner un solo centavo a ninguna persona, a ninguna persona. Pero aquí si vienen las personas... Claro. Precisamente. Ha sido parte del proceso. Rápidamente, tenemos unos pocos segundos por la importancia. A ver si recordamos la página web a la que pueden ingresar desde el domingo a las cero horas, entiendo yo, y con... dependiendo del último dígito de su cédula. ¿Cuál es la página? Gracias, coronel, por acompañarnos. Coronel Diego Barriga, jefe de reclutamiento de la Policía Nacional. Vamos a continuar con más noticias, Hernán. Adelante. ¡Gracias!